Si uno estudia el libro de los hechos, y de hecho si mirás cualquier comentarista de este libro, te vas a encontrar con que todos coinciden con algo. Te vas a encontrar con que una lectura rápida del libro, te vas a encontrar con cuatro personajes principales con los que Luca nos presenta constantemente. El primero de estos personajes es Pedro, que es el personaje que hemos estado hablando en las últimas semanas. Evidentemente es el primer líder de la iglesia. El segundo personaje principal, o si querés, héroe, es el que vamos a comenzar a mirar hoy, que es Esteban, que es el primer mártir de la iglesia. El tercer personaje principal, que vamos a mirar en unos meses, es Felipe, que es el primer gran evangelista de la iglesia. Y finalmente, el otro gran personaje del libro de los hechos, es Pablo, que es el primer misionero de la iglesia. A ver, cualquiera que lee hechos, si lo lees de corrido te vas a dar cuenta. Uy, acá habla mucho de Pedro, acá habla mucho de Esteban, lo vamos a ver, la próxima semana vamos a hablar bastante de Esteban. Uy, acá habla de Felipe, y todo el resto del libro de hechos habla de Pablo, y pareciera que Pedro desaparece en escena, que Esteban desaparece en escena, que Felipe desaparece en escena. Entonces, es medio cuadrado Lucas, ¿no? Porque hace pac, 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 y parte su libro en cuatro grandes partes, ¿no? Y aquí se presenta el gran desafío a la hora de estudiar este libro. Nuestro desafío es no leer el libro así. Porque si leemos el libro así, si bien Lucas lo presenta así, corremos el riesgo de no entender qué era lo que Lucas quería decir a través de cada uno de estos cuatro personajes. En otras palabras, no hay que estudiar estas cuatro héroes de una forma aislada, sino como parte de una gran historia y de una gran moraleja que Lucas está queriendo dejar alrededor de todo el libro. Desde que comienza el capítulo 1 hasta el final del versículo 28, y se van a dar cuenta, se lo voy a mostrar muy fácil, Lucas hay una cosa que quiere comunicar, y él se vale de estos cuatro personajes para comunicar esa cosa, y muchas otras, pero una principal que él quiere comunicar. Y recuerden que Lucas le está escribiendo a una persona y generalmente cuando uno cuenta una historia, uno trata de dejar una gran moraleja, porque si no, uno se pierde, ¿vale? Los detalles son importantes y todo lo demás, pero si entendés los detalles, pero no entendés la enseñanza que te quiero dejar, como por ejemplo la historia de Pedro y el Lobo, no se trata de la historia de Pedro y el Lobo, no se trata de la responsabilidad laboral, ¿no? Si bien uno podía sacar una enseñanza de eso, se trata de la mentira, ¿o no? Todos conocen la historia de Pedro y el Lobo, ¿no? Entonces, esa historia quiere comunicar una moraleja, y este libro es una gran historia, que quiere comunicar una gran cosa, y se vale de distintos personajes para comunicar esa gran cosa, que quiere compartir. Si ha venido en las últimas semanas, ya sabés cuál es esa gran cosa, y va a seguir a lo largo de todo el libro, porque Lucas comienza su libro, en el capítulo 1, exactamente de esa forma. Lucas comienza, Hechos 1, diciendo, no quiero que obedezcas a Dios. Esto es lo primero que Él va a decir, y ya sabemos por qué, acuérdense, en Hechos 1, en el capítulo 1 les dice, quiero que sean mis testigos, pero no sean mis testigos. Quiero que vayan por todo el mundo, pero no salgan. Y la razón por la cual dice eso, es porque no tenés el poder para hacer lo que yo espero de ti. No tienes la fuerza, no tienes la capacidad, no tienes la habilidad, necesitas algo que no tienes. Y ese algo que no tienes, es el Espíritu Santo. Solamente, viene el pasaje, cuando recibas el Espíritu Santo, vas a recibir aquello que tú no tienes. ¿Qué es lo que no tiene? Poder. El texto es clarísimo, dice, recibiréis poder. Esto es lo que te falta. Esto es lo que tienes que hacer, no lo puedes hacer, necesitas algo que no tienes, poder. ¿Cuándo voy a tener ese poder? Cuando tengas el Espíritu Santo. Y todo lo que Lucas va a decir a lo largo de todo su libro, es esto. La clave de todo, es ser o no ser, lleno de este Espíritu Santo. El texto, lo próximo que en el capítulo 1, nos dice, necesitas algo que no tenés. En el capítulo 2, lo primero que hace, es decirnos, ahora, todos los creyentes, tienen algo que antes no tenían. Todos, y presten atención, porque lo subrayé a propósito, porque Lucas se va a cansar de subrayar esto. Todos están, llenos, de alguien. Están llenos, del Espíritu Santo. Es decir, presten atención a la palabra todos. No había, no hay nadie que pueda vivir de la forma que Dios espera que vivamos, sino está lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que Lucas quiere comunicarle a Teófilo. Y esto es todo lo que filtra el libro. ¿sí? Les dije que el primer personaje del que habla, es Pedro. Miren cómo Lucas describe a Pedro. Uh, y es un héroe, hay que aplaudirlo. Y dice, miren, Pedro, este es Pedro. Pedro es una persona llena del Espíritu Santo. Primer personaje principal. ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que lo hace un gran personaje? Estaba lleno del Espíritu Santo. Segunda persona, que es la que vamos a ver hoy, capítulo 6. Miren esto. En el versículo 3, ahora Lucas va a describir a Esteban. Y va a decir, ¿cómo era él? Él era una persona llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Versículo 3. Escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y entre ellos estaba él. Luego va a volver a decir en versículo 5, era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y versículo 8, y en versículo 8 dice, Esteban, miren como lo escribió otra vez la misma idea, lleno de gracia y de poder, y en un pasaje que no vamos a mirar ahora, pero en el capítulo 7, dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. A ver, ¿qué es un héroe para Lucas? ¿Qué es una persona que deberíamos imitar, según Lucas? ¿Qué es la clase de persona que Lucas espera que nosotros vayamos concluyendo? Y cuando leamos más adelante la vida de Felipe, cuando leamos más adelante la vida de Pablo, van a ver que la misma frase volverá a aparecer. ¿Se entiende? Ahora, quiero que presten atención a una cosa. ¿Qué es esto de estar lleno? Estar lleno de algo, uno lo utiliza en contraste, obviamente, con estar vacío, ¿no? O si se quiere, con estar medio lleno, o un poquito lleno, o la mitad lleno, como más te guste. Y esto tiene, la idea que quiere comunicar, es que hay un nivel de influencia muy fuerte, o determinante sobre una persona. Le pongo un ejemplo. Si yo le digo a ustedes, a Juan está lleno de paciencia, ¿qué estoy queriendo decir? Es una persona llena de paciencia. La respuesta es obvia, ¿no? Que tiene mucha paciencia. Si yo te digo, Pepa, está llena de amor, ¿qué estoy queriendo decir? Que tiene mucho de eso. ¿No? O lleno, esta persona está llena de paz. La imagen es muy obvia, ¿no? Lo que yo estoy queriendo decir, es que esta persona tiene mucho de aquello, de lo que yo estoy hablando. En contraste con tener poco, con tener nada de eso, ¿no? Entonces, lo que Lucas está queriendo decir, y por eso repite la frase, lleno, 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 es que lo que hace a estas personas diferentes, no son las personas en sí. Es la realidad de que ellos quieren mucho de alguien. ¿Sí? Ahora, déjenme darles un ejemplo para explicar lo que quiero decirles. Esto de, por eso usan muchas veces las palabras héroes, ¿no? o personajes. Si ustedes lo piensan en un momento, y lo analizan, desde el momento en que yo digo, estos son los personajes principales, aquellos a los que yo tengo que imitar, y bla, 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 y yo les digo, ellos estaban llenos de otro, automáticamente, automáticamente se transforma en algo, si se quiere, degradante. Casi peyorativo. Piensen. Ejemplo. ¿Saben quién es este, no? ¿O qué es? ¿Quién es? David sabe quién es. Este es Lance Armstrong. Lance Armstrong es el Messi de las bicicletas. Ganó el Tour de Francia, es un tour que hacen en bicicleta, que es como el Mundial. Este hombre lo ganó siete veces, ¿no, David? Siete veces. Siete veces ganó el Tour de Francia. Es considerado, o fue considerado, por la mayoría de todo el mundo como el mejor ciclista de todos los tiempos. ¿Saben lo que pasó? Algo cambió. Se dieron cuenta que estaba drogado. Y que estaba bajo la influencia de la droga cada vez que este hombre, ganó cada uno de esos siete tours. ¿Qué hicieron? Le quitaron los trofeos. ¿Por qué? Porque lo hiciste por la influencia de la droga. Eso es degradante. No fuiste tú el que los hizo. Si tú no te hubieras drogado, no hubieras tenido la capacidad, no hubieras tenido el poder para hacer lo que hiciste. No hubieras podido pedalear de la manera que pedaleaste. No hubieras podido resistir de la manera que resististe. No hubieras podido tolerar pedalear de la forma que lo hiciste. Porque, por lo tanto, como estabas influenciado por otro poder, te quitamos el mérito que te habíamos dado. No te mereces el mérito. Es degradante. ¿Por qué? Porque te drogaste y mucho. Había mucho de lo que lograste no fue por ti, sino fue por la influencia de un escótico. Cuando Lucas nos presenta a estos héroes, lo que él está queriendo decir es esto. No es que estos fueron grandes héroes o grandes personajes porque hicieron grandes cosas que, ojito, las hicieron, como él, ganó siete tours de Francia. No es que ellos hicieron grandes cosas, sino que fueron grandemente influenciados por Dios. Eso es lo que los hace grandes. Y eso es lo que caracteriza a cualquier persona que Lucas te va a ir describiendo a lo largo de todo el libro. Es que no hay una sola persona que Lucas describa como un héroe o como alguien fantástico que no esté, y le cito de vuelta a Lucas, súper lleno de este Espíritu Santo. Nosotros dijimos, definimos hace unas semanas atrás, que estar lleno del Espíritu Santo, se lo dice a esta persona, es una influencia. Es como una droga, ¿no? De hecho, la Biblia lo compara así, dice que el Espíritu Santo es como el vino, es como la droga. Te permite hacer, desear, pensar, te da capacidades que tú nunca tendrías por tus propias fuerzas. Eso es el Espíritu Santo. Es una influencia tal en tu vida que tú no eres el héroe. Parece que eres tú, pero en realidad es la influencia de que si esa influencia no estuviera ahí, no podrías hacer lo que estás haciendo. No podrías amar lo que estás amando. De repente, cuando el Espíritu Santo influye en tu vida, empezás a amar cosas que si no fuera por esta droga, no la amarías. Empezás a tener pensamientos diferentes a los que tendrías que si no fuera por esta influencia o control tuya, jamás la tendrías. Empezás a buscar la gloria de Dios y no la tuya. Empezás a buscar el reino de Dios y no el tuyo. Y empezás a hacer cosas con el poder de Dios y no con el tuyo. Es decir, la idea es esta. Algo dentro mío está influenciando, está pasando que me da la posibilidad de hacer lo que hice con la vida de Lanzanzo. Pedalear de una forma que yo jamás hubiera podido pedalear. Yo no hubiera podido hacer esto. Así que, lo que quisiera que hiciéramos hoy es esto. Quisiera que miráramos la vida de este hombre, de Esteban, y quisiéramos que miráramos algunas características que nos permiten ver que son evidencias de que realmente, a ver si me permite la expresión media fea, pero va, aplica, de que realmente estaba drogado, de que realmente estaba influenciado o, por usar la palabra bíblica, borracho, estaba dominado por alguien más. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Qué es lo que uno puede llegar a ver que me ayuden a mí a ver? ¿Y yo tengo esto en mi vida? ¿Tengo esta clase de influencia? ¿A mí quisiera o no? Así que yo quisiera mostrar tres. Hay más, ¿eh? Hay más. En este texto me refiero. Y fuera de este texto también. Pero quisiera mostrar tres de este pasaje. La primera. Algunos estaban acá el domingo pasado a la mañana en la escuela bíblica y yo dije algo que voy a volver a repetir ahora para que todo el mundo lo escuche. Y quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir ahora. Yo dije esto. Cada acto de obediencia cristiana puede ser igualmente realizado por una persona no cristiana. Lo voy a decir. Cada acto de obediencia cristiana puede ser igualmente realizado por una persona no cristiana. Ejemplos. Ocuparse los necesitados. Les di el ejemplo. Nosotros hacemos unas cajitas. Hay muchas ONG que hacen cajitas que no son cristianas. Compartir tu fe con otros. Es muy fácil. No necesitas ser cristiano para esto. Ponemos uno del Barça y uno del Madrid juntos. ¿Y saben lo que hacen? Empiezan a defender su fe. Yo creo que el Barça es mejor que el Madrid. No, no, no. Yo creo que el Madrid es mejor que el Madrid. Y te empiezas a... Y te empiezas a... Estás defendiendo lo que creen. Es más, lo estás compartiendo y te estás intentando convencer de que tenés que pensar igual. Sufrís por tus creencias. Cantidad de gente. Tolerá el rechazo. Solamente para... Piensa en estas dos cosas. Algo muy fresco para todos. Cataluña. ¿Cuánta gente en Cataluña, más allá de... No estoy aquí para decir quién tiene razón y quién no tiene razón, ¿vale? Pero más allá de lo que ha pasado en Cataluña, donde prácticamente es una semirevolución. Yo lo que he escuchado dentro incluso del ambiente evangélico es iglesias divididas y personas que eran amigos de toda la vida que no se pueden ver ya y que por la cuestión de la independencia están dispuestos a sufrir. No tiene nada que ver con Cristo esto. Y por cuestión de la independencia están dispuestos a rechazar una amistad de toda la vida. ¿Hace falta el Espíritu de Dios para esto? ¿Orar o leer la Biblia? No, no. Yo voy bien o yo veo la presencia y el Espíritu Santo en mi vida porque oro y leo la Biblia. ¿Perdón? Los testigos de Jehová leen la Biblia. Los mormones leen la Biblia. Los católicos leen la Biblia. Los ateos leen la Biblia. Y oran también, ¿eh? Los musulmanes oran. La gente no cristiana andaba en un parque de diversiones y ponían en estas cosas y se van a poner todos a orar. En estas montañas rusas. Todo el mundo se puede orar ahí. Todos oramos. Del pánico que no hay que tener. Es fabuloso entender y frenarme a pensar y a decir esto. Vale, cada cosa que para mí pareciera ser una evidencia de que el Espíritu Santo está presente en mi vida, si yo me pongo a mirar, la puedo ver en otros. Entonces, evidentemente la pregunta que yo tengo que hacerme ¿y cómo sé que el Espíritu Santo está hablando en mí, entonces? Yo creo que el pasaje acá nos va a mostrar algo fabuloso. Muy, muy, muy interesante. El texto comienza diciendo en versículo 8 noten esto, dice Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y me encanta un comentarista bíblico que dijo esto. ¿Qué combinación más llamativa? Dulzura y fortaleza reunidas en una sola personalidad. Esto me hace acordar de algo que hablamos unas semanas atrás. ¿Se acuerdan de Jesús? Entra al templo, destroza todo, rompe todas las tiendas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Después, está el Gethsemaní y dice aquí están, llévame. Ambas cosas reunir fortaleza para poder ir y romper todo y a la vez la gracia de decir la dulzura y llévame. ¿Qué están? Me tenías todo el tiempo ahí delante. ¿Por qué no me llevás? Miren, Esteban es exactamente igual. Miren lo que va a hacer Esteban ahora. No leímos esto, pero sí lo vamos a leer en unas semanas. Esteban dice esto. Esteban tiene la fortaleza para plantarse delante de un grupo de acusadores y miren lo que les dice no sé si esto es una mala palabra o no, disculpen que sea una mala palabra pero es un nariz les dice su cara ¿Sí? Les dice vosotros sois duros de cerviz y de corazón y de oídos y siempre resistís al Espíritu Santo tal cual hicieron vuestros padres así también hacer vosotros no leo todo porque se hace muy largo pero ustedes sois traidores y asesinos vosotros que clamás o que defendéis la ley no la guardáis a ver ¿qué nivel de fortaleza interior uno tiene que tener para decirte en la cara esto es tú eres esto y 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 miren lo que va a hacer cinco minutos después cuando los líderes escucharon esto crujían los dientes pero Esteban ojo que no es Esteban el héroe Esteban estaba tan influenciado por el Espíritu de Dios que el texto nos dice arremetieron contra él se le echaron encima para apedrearle ¿qué va a hacer Esteban? empezar a golpear empezar a defenderse ahora sí ahora que estoy lleno del Espíritu Santo ¿puedo hacer eso? no, 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 no lleno de poder lleno de gracia cayendo de rodillas dice padre perdón no tiene idea lo que están haciendo ustedes se dan cuenta que le están diciendo en la cara son lo peor de lo peor lleno del Espíritu de Dios y le están diciendo lleno del Espíritu de Dios te perdono hermano me estás destrozando pero te amo y te perdono la combinación perfecta de gracia y dulzura de gracia de poder y habilidad para poder responder de una manera que uno jamás respondería ¿qué nos muestra esto acerca de las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo? yo lo resumí de esta forma a veces les ayuda ser lleno del Espíritu Santo no es sobresalir en un aspecto de la vida espiritual sino puede ser en todos simultáneamente ambas cosas de hecho si lo piensan en un momento es exactamente lo que dice Galatas Galatas 5 dice no dice los frutos del Espíritu dice el fruto del Espíritu la obra del Espíritu Santo es que todas estas cosas estén presentes en tu vida no algunas sino que todas estas cosas están siendo presentes en tu vida porque es una obra del Espíritu Santo quiero que lo piensen de esta forma a ver si le ayuda dos ejemplos quiero que piense una persona no cristiana que es tremendamente disciplinada ¿si? esta persona es en su vida siempre ha sido así ordenado puntual en el trabajo siempre es responsable este hombre hace todo lo que tiene que hacer cualquier cosa que le pidas siempre dice sí se convierte se convierte esta persona se convierte de repente mire lo que pasa este hombre todos los santos días tiene un tiempo devocional nunca se santea religiosamente viene a la iglesia a todas las reuniones nunca deja de venir a reuniones siempre llega y 29 con 59 y no como algunos de nosotros cuando incluyo siempre llega tiempo siempre hace todo bien a ver este hombre hace eso sin la influencia del Espíritu Santo es su persona está creciendo en un área este hombre va a ser disciplinado responsable correcto en todo lo que haga en su trabajo en su casa porque es su forma de ser que ahora esté haciendo las cosas disciplinadas dentro de la iglesia no son evidencia de que el Espíritu Santo realmente está obrando en él ¿me sigue lo que quiero decir? si esta persona sigue siendo tremendamente responsable y hace esto y de repente viene un hermano que llega tarde y le da con un palo de la misma manera que le da con un palo a una de las personas que trabaja con él cuando llega tarde ¿qué cambió? ¿dónde está la influencia dónde está esta mezcla de gracia y poder que está hablando Esteban o mejor dicho que está hablando Lucas que está presente en Esteban ¿dónde está esa mezcla que sólo está presente cuando yo estoy lleno de otro y no de mí? otro ejemplo para que me entiendan tiene que ser una persona que está enferma con una con una una enfermedad degenerativa genética lo que sea que le quita toda la fuerza entonces a esta persona está tirada a una cama hay que cambiarla hay que alimentarla hay que limpiarla vamos a decir que encuentran una droga que justo aplica para el problema que tiene esta persona le empiezan a administrar esta droga ¿qué sucede? gradualmente esta persona empieza a recuperar fuerza ahora puede hacer cosas que antes no podía hacer pero a ver si me explico escuchen esto no es que ahora vale va ahora se limpia solo ahora come solito ahora si ahora ¿qué otra cosa dije? se puede bañar no si esta droga realmente está surtiendo un efecto este hombre ahora puede salir a trabajar ahora puede correr con sus hijos y jugar al fútbol ahora puede levantarse y ir al baño y hacer todo un abanico de cosas producto de la influencia de esta droga en su vida no un aspecto nada más sino un abanico gigante de cosas si esa droga realmente funciona no solamente una cosita ¿se entiende lo que quiero decir? esto es lo que vemos en este hombre es exactamente esto es decir como consecuencia de esta nueva droga cada área de su vida se ve afectada y cada cosa es afectada y gradualmente va mejorando producto de la influencia de esta nueva medicina en su vida no solamente el poder bañarse no solamente el hacer dos tres cositas que antes podía hacer ahora puede hacer cosas nuevas porque realmente hubo algo aquí que cambió interno invisible no que ahora hace cosas es que algo invisible ha cambiado y un poder nuevo dentro suyo ¿si? lo digo otra vez lo que dije antes cada acto de obediencia cristiano puede ser igualmente realizado por una persona no cristiana pero escuchen bien ¿eh? pero es muy difícil encontrar una persona sin el Espíritu de Dios que evidencie todas las cualidades que son frutos del Espíritu de Dios ahí está la diferencia la persona que es responsable y exigente por su personalidad ¿saben qué normalmente pasa? le cuesta mucho tener empatía le cuesta mucho escuchar le cuesta mucho sentir el dolor de otro y al revés la persona que es tremendamente empática nunca dice nada se queda callada y no, no ¿cómo voy a ser capaz de decirle a esta persona que se equivocó? ustedes se dan cuenta que simplemente estudiando psicología uno puede ver esto que hay distintos tipos de personalidades que uno responde de esta forma y otros tienden a responder de esta forma pero no existe una persona que vos digas esto la combinación perfecta de gracia y de poder que solamente la obra del Espíritu Santo puede hacer porque algo interno cambió no es más de mí mismo alguien nos escribió hace muchos años un libro que no voy a discutir su teología ahora si estaba bien o estaba mal pero por lo menos da algo de luz ¿se acuerdan de este libro de matrimonio en los cinco lenguajes del amor? que hablaba de palabras de afirmación regalos tiempos de calidad bla 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 entonces lo que este autor te decía es vale cada uno tiene un lenguaje para amar y a veces la otra persona no habla con el mismo lenguaje que hablas tú tú cuando quieres amar a alguien le dices palabras bonitas y el otro cuando quiere amar a alguien lo sirve y así entonces te llamaba el desafío que te planteaba era vale tenés que amar a la otra persona con el lenguaje de la otra persona ¿no? y es muy interesante de vuelta no estoy diciendo que está bien o mal la teología del libro pero si es muy interesante pensar que cuando uno analiza su propia vida yo no sé qué le pasa a ustedes pero yo me doy cuenta que cuando intento amar a alguien vuelvo a hacer lo mismo más de Nico lo mío es palabra de afirmación así que constantemente si te quiero decir algo te voy a repetir 18 millones de veces cuánto me gusta ese algo de ti y te lo voy a decir y te lo voy a decir y te voy a decir y te voy a decir y te acansa y cuanto ay quiero amar a esta persona lo voy a decir que lindo me encanta esto no es que naturalmente me sale el hecho de decir vale voy a no sé limpiarte los zapatos o algo de servicio o hacerte un regalo yo no sé regalo no me interesa los regalos no los hago no me lleva mucho el tiempo del recibo me da igual y es tan significativo lo que uno ve aquí de que cuando realmente es la obra del Espíritu Santo uno empieza a vivir de una forma íntegra completamente uno empieza a ver no solamente valentía uno empieza a ver valentía y a la vez empieza a ver paz y uno empieza a ver amor y también empieza a ver verdad en su propio corazón y ahora tengo la capacidad de decirte la verdad a los ojos pero tengo la capacidad de decirte con amor y uno empieza a ver paciencia pero a la vez uno no empieza a ver quietismo sino empieza a ver actividad y empieza a encontrar y decir che pero que me veo cada vez más artigo pero a la vez voy viendo que voy creciendo en paciencia y en paciencia ¿esto qué es? esto es una evidencia sobrenatural cuando cambia mi corazón cambia toda mi persona y cuando mi corazón está lleno como dice el texto del Espíritu de Dios todo absolutamente todo lo que hago es afectado por eso por eso ponemos énfasis en la iglesia en el cambio de las motivaciones de los deseos del corazón porque no es lo que yo hago ah vale yo hago esto o hago esto otro sino ¿quién? producto de la influencia del Espíritu Santo estoy llegando a ser hay un abismo de diferencia entre hacer algo y ser algo y lo que está pasando acá es que producto esto es lo que Lucas quiere que Teófilo entienda producto de la influencia del Espíritu de Dios no es que ahora hago cosas es que soy distinto llego a ser distinto no por mi esfuerzo sino por alguien que me haya sido inyectado en el corazón es algo que Dios está hablando a mí no es algo que yo tengo que esforzarme ponerme un rol en la cabeza y decir vale ahora tengo que ser más servicial no ahora quiero ser más servicial lo que normalmente yo no sería segunda evidencia vamos a ir más rápido está en el mismo versículo les dije hay muchas voy a tocar tres nomás el texto dice y Esteban lleno de gracia y de poder miren lo próximo que dice hacía grandes prodigios y señales a ver seguro que si hace mucho que venís a la iglesia te vas a dar cuenta de que nosotros a propósito no hacemos mucho énfasis en el hacer y es intencional porque lo que uno va viendo todas las escrituras es que el hacer es un resultado estar lleno este hombre va a comenzar a servir a Dios va a hacer grandes prodigios milagros etc y lo hace como Lucas quiere que yo lo entienda no porque es un héroe sino producto de que esperó y fue lleno de lo que no tenía eso es lo que hace la diferencia estaba lleno del Espíritu Santo por lo tanto esto es muy importante entender falta darle cuenta de que es muy posible y es muy normal hacer cosas para Dios sin Dios y eso es el desafío gigante en la vida cristiana de hecho esto es tan importante para Lucas que más adelante lo voy a mostrar como un ejemplo ¿se acuerdan de Simón el Mago? Simón el Mago va a venir y decir va a ver lo que los apóstoles hacen uy señales milagros y se da cuenta y dice mirá que si te ponen las manos tú también puedas hacer eso ¿se acuerdan del pasaje? entonces Simón el Mago dice yo también quiero yo también quiero y no está claro por qué lo quieres por prestigio o lo que sea pero que no llegue a entender la razón de por qué están haciendo eso y el desafío de Lucas es darme cuenta tú y yo somos como Simón el Mago ese es el desafío de Lucas no está ahí para decirme ah vale otras personas son así no 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 eso está ahí esa historia para que yo empiece a pensar en un momento un momentito y si yo soy como él y si yo soy una de estas personas que también hace cosas para Dios sin estar lleno de Dios ese es el desafío del pasaje de hecho si analizamos nuestro corazón es muy probable que nos demos cuenta que un montón si no la mayoría de las cosas que hacemos para Dios las hacemos sin estar llenas de Dios miren lo que dice Mateo dice muchos no dice algunos no dice pocos dice muchos en aquel día me dirán y miren lo que sigue después lo que hace Esteban hacer señales milagros hicimos esto hicimos esto hicimos esto hicimos esto y el Señor dice no 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 hiciste lo que tenías que hacer no había esta conexión conmigo no se trata de eso se trata de algo muchísimo más profundo por eso uno de nuestros valores es se lo puse aquí el servicio que dice así creemos que ayudar genuinamente a los demás y escuchen esto es la expresión es el resultado de que estamos experimentando el amor de Dios en nuestros corazones y más adelante en la misma página web si lo quieres leer dice así el servicio genuino es el que nace motivado por disfrutar del amor que Jesús nos tiene y se realiza a través del poder que el mismo provee este pasaje nace movido porque digo no puedo creer como Cristo me ama y a la vez se hace con la fuerza de por lo tanto conclusión muy importante si no estoy sirviendo a Dios lo que yo tengo que concluir de todo esto es porque no estoy lleno de Él por lo tanto la solución no es ponte a servir vale vale no estoy sirviendo ¿qué tengo que hacer? tengo que ponerme a servir no 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 la solución es otra la solución a mi problema es un momento estoy vacío de aquello mejor dicho de aquel que debería estar lleno la solución a mi problema no es decir vale ¿qué puedo hacer? no 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 entendiste la solución al problema es ser lleno de aquel quien Lucas me ha dicho sin Él no me obedezcas no hagas lo que quiere Dios sin el Espíritu de Dios la solución no es ponerme a servir la solución es darme cuenta y ponerme a pensar ¿de qué estoy lleno? ¿qué es lo que está llenando mi corazón? y darme cuenta de eso y buscar ser lleno el Espíritu de Dios que vamos a hablar en un momento cómo se hace ¿sí? por supuesto cuando yo esté lleno el Espíritu de Dios quedate tranquilo lo vas a servir miren les voy a contar les voy a mostrar uno de mis personajes favoritos tengo miedo para ver que ven a ver mucho se ha dicho de este hombre esta semana ¿sí? que ganó su quinto balón de oro podemos discutir si estuvo bien si estuvo mal hay algo respecto a este hombre que es indiscutible y que realmente por lo menos de mi criterio no hay nadie en el mundo como él y realmente es el mejor en este sentido este hombre este hombre escuchen bien yo sé que va da para el chiste pero escuchen porque va hacia un lado esto este hombre ganó un balón de oro premio más grande que uno podía ganar jugando fútbol y automáticamente lo próximo que quería otro y después que ganó lo próximo que quería era otro y otro y otro y otro y otro y llegó a cinco y ahora dice quiero siete no solamente eso no solamente eso sino que cuando para hacer esto este hombre se pasa el día entero lo puede leer en el gimnasio haciendo fuerzas haciendo dieta el tipo en este sentido realmente es admirable porque no hay otro como él del nivel de compromiso y entrega el espíritu que tiene este hombre para lograr eso ¿vale? escuchen bien si yo le digo a ustedes gente estoy lleno del espíritu de Cristiano Romero y me ven comiendo a McDonald's y no me importa el fútbol y no me interesa el balón de oro ustedes se van a mirar y me van a decir perdoname pero no entendiste hay algo que no va aquí si vos me decís estás lleno del espíritu del cristiano tenés que tener una ambición y una entrega y una pasión y un compromiso que estás comiendo en McDonald's no va acá hay algo que no cuaja si vos me estás diciendo que estás lleno de este espíritu que está una influencia enorme en tu vida y estás viviendo de esta forma ¿hay algo que no va? ¿me sigue? entonces ¿qué quiero decir con esto? la tentación automática ah vale tú quieres finazo para ser lleno del espíritu cristiano no 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 la tentación es ir a hacer cuando el desafío es decir un momento lo que falta acá es el espíritu lo que falta acá es esa motivación esa pasión y esa entrega que tiene este hombre que yo no tengo eso es lo que falta aquí cuando tenga eso quedate tranquilo que vas a ir al gimnasio quedate tranquilo que vas a ir a todo el partido de Madrid cuando ese espíritu esté presente ir a hacer eso sin ese espíritu es cerrarle a la forma en la que funciona la vida cristiana y eso es lo que Lucas quiere que entendamos ¿si? piensa en esto un momento eh Filipenses 2 Filipenses 2 hace muchos años prediqué un mensaje que se llamaba que lo titulé así Dios tiene un corazón de esclavo ¿qué es orar? es transformar a Dios en tu esclavo haz lo que yo quiero y a Dios le encanta Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llorar sobre... ¿qué está haciendo Dios? ¿qué está sirviendo? Filipenses 2 dice que Cristo siendo en forma de Dios no es igual a Dios como algo que es ferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de... yo digo que estoy lleno del espíritu de Dios y no tengo el más mínimo ápice de deseo por servir a otros y vivo para servir mis propios placeres ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cuál es el problema aquí? el problema no es ponerme a servir el problema es su espíritu no está teniendo influencia sobre mi vida porque si tuviera influencia sobre mi vida sería un esclavo me encantaría hacer miedo además encontraría placer en eso tendría que frenarme si el espíritu de Cristo estuviera dentro mío lo que necesito es lo vuelvo a decir de lo que dije al principio lo que necesito es ser lleno no estoy diciendo que no tenga ese espíritu de Dios eso no lo sabe nadie lo que sí estoy diciendo es es posible o es muy probable que no estemos llenos de ese espíritu porque si tuviéramos mucho del corazón de esclavo de Dios mi vida se vería de esa forma ¿me entienden? ese es el punto vale tercera evidencia súper rápido voy a leer el pasaje que es la conclusión de todo dice se levantaron algunos versículo 9 de la sinagoga de chamada de los libertos incluyendo tanto sireneos como lejandrinos y algunos de silicia y de asia y se ponen a discutir con este otro versículo 10 no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el que esteban hablaba aquí hay otra evidencia que no voy a tocar es una capacidad para poder entender la vida que te da el espíritu santo como está lleno de él ¿no? no podían resistir entonces en secreto como no podían en público en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran le hemos oído las palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios encuentran personas que están dispuestas a mentir para decir algo sobre Esteban que no es verdad alborotan al pueblo a los ancianos y a los escribas y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio presentaron falsos testigos que dijeron este hombre habla constantemente contra el lugar santo y contra la ley le hemos oído decir que Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos llevó esto es todo lo que hacen en contra de él ahora quiero que miren que hace una persona llena del Espíritu Santo y al fijar la mirada en él no había ninguna duda todos todas y cada una de las personas que estaban ahí presentes dice el texto lo vieron y se dieron cuenta de algo diferente tenía cara de habla dice el pasaje a ver a mí me llama muchísima atención esta frase la pensé y la pensé y uno puede tener distintas interpretaciones sobre qué significa esto pero hay algo que es muy 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 claro que recibe agresiones y su vida espiritual no cambia queda igual al punto que los demás no pueden reconocer los demás pueden ver este tipo está lleno la analogía aquí es como que brilla este hombre lo están vapuleando de todas están pegando le están agrediendo le están diciendo mentiras sobre él y la cara que por supuesto está expresando el estado en el que él está es tiene cara de ángel esto es fabuloso miren cuando nosotros alguien nos agrede la respuesta normal es depende de tu personalidad o las circunstancias etcétera le gritamos o me quiero callar mi amargo esa es la respuesta normal la respuesta pseudo cristiana cuasi cristiana la respuesta que nosotros estamos buscando a mi criterio incorrectamente es vale cuando alguien me agrede tengo que defenderme o no defenderme esto es lo que nosotros miren esta pregunta responde a otra pregunta incorrecta la pregunta es ¿qué tengo que hacer? se centra en mí persona ¿qué tengo que hacer yo frente a esto? ¿tengo la libertad en Cristo de poder defenderme o tengo que callarme la boca? y vamos preguntándole a algunas distintas personas que valoramos su opinión le contamos la situación y decimos ¿qué tengo que hacer? ¿qué pensás que tengo que hacer? ¿qué pensás que tengo que hacer? a ver no digo que esto es incorrecto pero al menos es incompleto que no es lo que Lucas quiere llegar a conocer quiere comunicar aquí en los versículos que siguen son 52 versículos no vamos a leerlo todos en su momento pero son 52 versículos ¿saben lo que hace Esteban? se defiende es la defensa más larga de toda la Biblia el versículo 53 ¿saben lo que es? lo leímos Esteban no hace nada y lo apedrea y uno dice ¿qué tengo que hacer? ¿defenderme o dejar que me apedreen? la respuesta es da igual eso no es lo más importante ¿saben qué es lo más importante? lo más importante no es lo que tengo que hacer lo más importante es cómo me afecta a mí lo que la gente está haciendo se lo voy a decir de otra forma ¿me quita mi cara de ángel? ¿me quita mi estado espiritual? ¿me afecta la palabra voy a usar una frase paulina para expresar lo que Lucas quiere decir miren esto la respuesta a la situación de agresión es ¿esta situación hace que yo entristezca al Espíritu Santo en mi vida? esa es la clave esa es la clave de todo el libro de los hechos si estoy lleno y la forma paulina de decir que estás vacío es que el Espíritu Santo está entristecido si el Espíritu Santo si estoy lleno del Espíritu Santo ya te irá si tenés que defenderte o no defenderte ya te digas si tenés que quedarte callado y usar una defensa de 52 versículos o dejar que te apedre da igual porque lo más importante no es eso lo más importante es si lo que las personas te han hecho ha afectado o no ha afectado tu vida espiritual te ha quitado tu cara de ángel para usar la palabra de aquí la respuesta que Dios espera de mí es que las circunstancias externas lo digo de otra forma no me ha defendido no lo destronen como el tesoro más valioso de mi vida no afecten mi relación con él que es lo primero que hace la agresión alguien te lastima y lo primero que hace es tiras tu sentida por la ventana te podés a pelear con alguien y te olvidás tu relación con Cristo chao cara de ángel lo que Lucas está intentando comunicar a este hombre es que la vida cristiana no es difícil la vida cristiana tiene que ser vida por otro es imposible para ti y para mí y supongo que lo que te estás preguntando ahora es vale genial como hago para ser lleno de este espíritu que tanto me hablas y que es tan necesario para mi vida y es muy importante pensar en esto vale muy importante si vos tuvieras que decir vale cuál es la cosa más importante que yo necesito para ser lleno del espíritu santo que dirías solamente pensarlo un momento mi respuesta para ustedes es aceptar con un nuevo nivel de convicción que la realidad que te lo ha sido de él es mirar mi vida y leer vivir como Esteban con este equilibrio de estas dos cosas yo no tengo eso en mi vida servir al Señor pero si yo estoy viviendo para el dinero yo estoy viviendo para otra cosa yo estoy viviendo para mi comodidad yo estoy viviendo para el partido de fútbol yo estoy viviendo para servir mis propios placeres hasta que yo no me doy cuenta lo vacío que estoy de él no lo voy a necesitar esa es la clave lo lindo es la buena noticia es que producto de la cruz yo puedo mirar esta realidad en mi vida sin condenación y no salir de acá llorando diciendo pero yo no soy esa persona yo puedo mirar esa realidad siempre esta realidad me destroce porque Cristo ha muerto por mí y Cristo en esa cruz yo encuentro todo el perdón que yo necesito por no ser la persona que debería ser y en esa misma cruz Lucas me ha comunicado el capítulo 1 desde el principio hasta ahora tenés una promesa para ti la promesa del Padre la promesa de poder para vivir de una manera que tú no puedes vivir y esa promesa está disponible para ti pero hasta que yo no vea mi propia oscuridad vea que yo no puedo vivir así no voy a correr salir corriendo a Dios desesperadamente a decirle Señor perdón pero yo no soy así perdón yo no vivo de esta forma necesito toda tu ayuda necesito que me lleves y que tu influencia sobre mi vida transforme lo que amo transforme lo que pienso transforme lo que hago para llegar a ser una persona que yo jamás podía ser con mis propias fuerzas eso solamente viene cuando veo mi propio vacío cuando veo mi propio oscuridad oramos Señor que todo lo que hemos hablado esta mañana de alguna forma quede votando en nuestro cerebro quede afectándonos nos inspire a pensar seguramente no todos pero por lo menos algo de lo mucho que se ha dicho genere un sentido de profunda convicción y de necesidad pero a la vez un sentido de profunda esperanza de que el Dios del universo no está para darme un palo el Dios del universo está para levantarme desde el polvo y ayudarme a vivir de una manera que yo jamás podía vivir ayúdame Señor a ver cuánto necesito de tu espíritu cuánto necesito de ti para vivir de la manera que tú esperas yo pedí un palatullo Amén Amén Amén